Pese Estudio Producciones presenta Disfrutando Vamos a vivir juntos la naturaleza Así comenzamos Disfrutando de la pesca 2022 Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bueno, fin de semana espectacular Y también de recorridas importante que tiene que ver con esta cámara Disfrutando TV Pero antes, antes vamos a darle la bienvenida a todos ustedes De la mano de Cristian, quien obviamente está acá conmigo Cristian, ¿cómo está todo preparado para este programa? Pero muy buenas tardes Marina Estamos en un lugar realmente hermoso Sí, la verdad, envidiable Una pérgola para los chicos, para los jubilados Para los chicos jubilados que vienen a tomar mate aquí en la costanera La verdad que un lugar muy lindo A origen de la Laguna Setúbal Y bueno, compartiendo un poquito este disfrutando con todos ustedes ¿Vamos a viajar a dónde Mari? ¿A dónde vamos a viajar hoy? ¿Qué quedó pendiente? Y quedó pendiente, bueno, la fiesta del Bagre Gualello Es Gualeguay Son tantos destinos que tiene No solo disfrutando, que tiene la pesca Que tiene el deporte Y en este caso, bueno, vamos a ir afianzando un poco Lo que tiene que ver con la recorrida, Cristian Así es, así es Vamos a viajar, por supuesto, a Gualeguay ¿Por qué? Porque quedó pendiente el segundo día Que pasamos junto a toda la barra pesquera de Gualeguay y Galarza Hace 15 días se vivió la primera parte Que fue el festejo del día de la niñez Junto con Martina Junto a los chicos de la barra de Gualeguay y Galarza Justamente Y bueno, hoy vamos a compartir lo que fue el relevamiento de pesca Justamente de la fiesta del Bagre Gualello Que se viene el 8 y el 9 de octubre 8 y el 9 de octubre Fiesta del Bagre Gualello Y bueno, hicimos una recorrida por la cancha Buscamos el amarillo Buscamos los bagres que hay que pescar Así que bueno Vamos ya mismo a la embarcación A donde compartimos junto con los chicos justamente Una pesca maravillosa Junto con Martina Junto con María Diego, presidente de la barra pesquera Nos va a contar todo lo referido A este gran evento que se viene muy próximamente Dale, vamos Seguimos disfrutando Bueno, vamos a juntar pal frito, eh Atención, eh Vamos a juntar amarillo Vamos a juntar algún paticito Vamos a juntar algún moncholito Sobre todo amarillo Porque el amarillo es pal frito Este amarillo Mirá que amarillo Mirá que amarillo Mirá que amarillo Mirá que amarillo, papá Impresionante Mirá Tremendo amarillo Mirá lo que es esto Mirá Mirá que hermoso amarillo El color que tiene Diego ¿Lo podemos llevar a este paseo frito? Vamos a llevarlo ¿Eh? Porque viste que en la isla es lindo comer un frito Sí, no Aparte es obligación ¿Eh? Venir a la isla y comer Un frito Sí Sí Escuchá, Nico Sacamos otro amarillo acá ¿Eh? Uno a uno vamos Uno a uno vamos ¿Eh? Vamos, levante Galoquel Dale ¿Cómo nos vamos a divertir hoy acá con los chicos de Gualeguay Galarza? ¿Eh? 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 Hermosa, hermosa pesca Estamos empezando a realizar ¿Eh? Segundo tiro que hicimos La verdad que espectacular Impresionante Y bueno Seguimos disfrutando de este hermoso río ¿Eh? Y de esta hermosa localidad ¿Eh? Gualeguay ¿Quién tiene? Después vamos a hablar con Diego Acá el presidente de la barra pesquera Vamos a hablar sobre Concurso de El Bagre Gualello Fiesta del Bagre Gualello En el mes de octubre Sí, 8 y 9 de octubre 8 y 9 de octubre Vamos a estar realizando la La tercera edición De la semivariada del Bagre Gualello Escucha, semivariada Diego ¿Especie? Eh Bagre amarillo Bagre blanco Moncholo Y el bagre sapo O lagunero Que le llaman O lagunero O el bagre híbrido Que le dicen Está bien No sé cuántas especies En total entonces son Son 3 3 especies 3 especies Bueno Así es Bueno vamos a empezar a buscarla Amarillo ya sacamos Amarillo ya sacamos Eh Acá En este lugarcito Puede ser que saquemos El moncholo El moncholo también Y después nos vamos a cambiar Para buscar el lagunero Bueno vamos con otro más Entonces Como decíamos recién Con una de las barras pesqueras Más lindas Y más divertidas Gualeguay Galarsa Che Hay que mandar un par de saludos Diego La verdad que sí Falta el taco Mirá que el taco Falta el taco El taco falta acá En la embarcación Con una pesca Mirá Mirá Este también va a dar pal frito Muy buen amarillo también Mirá Muy buen amarillo Otro más para el frito De mañana al mediodía Hoy Hicimos asadito Espectacular Que hicieron acá los chicos Diego nos atendió de primera Mañana Frito Amarillo frito En la cabaña De los chicos de Gualeguay Vamos a disfrutar Como perro Diego ¿Seguimos disfrutando? ¿Qué te parece? ¿Eh? No sé ¿Dónde está el solcito? Era hermosa tarde Y son los primeros tiros Es los primeros tiros Así que bueno amigos Seguimos disfrutando Y les vamos a seguir contando Todo lo que se viene De la fiesta del bagre Gualeguay Aquí en Gualeguay Dale Seguimos Bueno vamos con otro Vamos con otro Nos estamos divirtiendo Con los chicos Esperando el día del niño Que va a ser mañana Hoy es sábado Nos vamos a quedar Hasta el día de mañana Vamos a pasar una jornada Espectacular Yo acá vengo con otro Vamos a ver Estamos buscando los amarillos Amarillos chiquitos ¿No será medio grande? No loco Esto es una vergüenza Me están ganando los chicos No vale Loco No 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 Bueno pero acá va una pregunta Para Diego Diego Medida 33 33 centímetros 33 la mínima Pero de qué especie De las tres Todas especies 33 centímetros Mínima 33 centímetros Entonces es que hay que buscar El pescado medianamente grande ¿Estamos? La mínima en la mayoría De los concursos Es 20 centímetros Acá va a ser 33 Así que tenés que venir Muy afilado Mirá Este no entra ni a palo Chiquitito Vamos al agua Bueno Vamos con otro Estamos buscando el moncholo Que es lo que nos falta Así que bueno Vamos a ver Si lo podemos encontrar Che Cambiamos de pocito Estamos en otro pocito Vamos a ver Qué onda Che que viene acá Esto Amarillo No es Amarillo No es No sé No sé Mirá No es un amarillo Es un tremendo amarillo Mirá Qué pedazo de amarillo Mirá Qué hermoso Impresionante Mirá 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 Lo que es Eso Qué lo parió Che Mirá La panza Que tiene Mirá Sabelo Mirá Mirá Qué hermoso Amarillo Mirá 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 Qué hermoso Animal Tremendo 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 Amarillo Así que bueno Pero todavía No salió El moncholo Blanco Ya va a salir Dale Vamos ¿Y matané? ¿Parece? Ahora Me parece que se me fue Che Ay Ay No 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 A ver Qué es Tremendo Amarillo Me parece Mirá Un amarillito Hermoso Amarillo Qué lindo ¿Vamos a volverlo? Gracias Hacele para atrás Fuerte Para atrás Fuerte A la caña Eso 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 A la caña Fuerte Y acá Ahí otro Lo enganchó Otro Bueno La orilla Viene con otro Más allá Enfrente Mirá Qué lindo Y acá Diego Mirá Diego Viene con otro También ¿Cómo están Los amarillos? Impresionante Encontramos Un pocito Muy lindo Muy lindo Muy lindo Ahí lo tenés Mirá 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 Ahí lo tenés Lo que estábamos a buscar Un lagunero Un lagunero Un lagunero Mirá Qué hermosa especie Qué hermosa especie Realmente maravillosa Es el que juega Diego Este va Este es el lagunero O el lagunero Que entra en concurso A dos cámaras Estamos Allá la orilla Tiene un amarillo Felicitaciones Ori Otro más Vamos acá Volvemos con Diego Diego Qué hermosa especie Esa Este es el lagunero O el lagunero Que es el que entra En concurso También junto Con el amarillo Y el moncholo Que Lo vamos a encontrar Se lo van a buscar Olvidate Hermoso 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 Lagunero Acá viene Martina Con otro Qué Martina Un amarillo Otro amarillo Otro amarillo más Mirá Bueno Ustedes podieron ver Sin cortar Sin cortar Sin cortar Realmente Maravilloso Terrible La cantidad Espectacular Bueno Seguimos Con el que Bueno Allá otra vez Allá Otro amarillo más Están muy pero muy activos Los amarillos Bueno Estos vagos juegan Con ventaja porque realmente conocen la zona vos viste como es, cuando uno conoce la zona y el local perfecto, vamos al agua ese no va a llegar, me parece chiquito Mateo, ¿y el de sombrero nada? che, en esa lancha únicamente pesca uno ¿qué pasa? y Mateo también el otro es guía no, el guía no pesca el guía no pesca ese sí es de Villaguay, dijiste, ¿no? mirá, mirá que hermoso que grande, loco que grande che, mandar un saludo también a todos los interantes de la barra que realmente nos han acompañado todo este tiempo a la barra si siempre nos acompañan nos ayudan a representar en todos lados, la verdad nos ayudan a toda esa gente es verdad, al Walter, como decíamos ayer al negrito, el peluquero ¿cómo era el nombre? al Fede al Fede al Fede ¿cómo era el nombre del negrito, el peluquero? Cristian Damián Cristian Damián Cristian Damián mirá, Tomás como Breton Riquelme Riquelme, Riquelme, como el jugador de boca la pisa igual la pisa igual no, la pisa pero la dibuja y después lo tenemos, al Willy otro personaje también, ¿no? Ataco 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 el Tano Loco que lindos personajes la verdad que hemos pasado muy lindos momentos junto con la barra y la verdad que siempre disfrutando de esto lindo que es la pesca así que bueno seguimos disfrutando de acá del río Gualeguay como no por supuesto así va a ser mirá que ahora para cómo nos mostraron los lugares y eso es un problema porque somos fáciles de venir y muy difíciles de irnos después Quedate enganchado en esta pantalla junto a nosotros Ya volvemos Ya volvemos Llegó Juli Croc Las papas fritas Los palitos y los chisitos La picada no está completa Si le faltan los snacks de Juli Croc Vigésima novena fiesta provincial del Dorado Entrerriano en La Paz Tres modalidades de pesca 30 de septiembre Pescamos con señuelos Primero de octubre Pesca con mosca y Pesca con carnada Más de 2 millones de pesos en premios Inscribe y fiscaliza PESCAP Organiza Barra Pesquera La Cantimplora Boat Shop Paraná Boat Shop Paraná Pesca Camping Indumentaria y Náutica Boat Shop Paraná Antonio Crespo 64 Whatsapp 343 456-5932 En Boat Shop Las mejores marcas Búscalo en las redes como Boat Shop Paraná Aguará Indumentaria Remeras y cuellos para la caza y la pesca deportiva con protección UV Camperas rompeviento con tela impermeable Solo venta mayorita Comunicate al 3404-512-014 Aguará Indumentaria Flounder Inspirando el momento Flounder Todo para la pesca Flounder También Es camping y playa Flounder Esperando el momento Flounder Aquí estamos Aquí estamos Postas Urubí Un lugar para descansar a orillas del río Paraná Pensamos en la familia y los pescadores Los esperamos con todas las comodidades Reserva al 3437-557-144 Ostería Postas Urubí La Paz Entre Ríos Líder Distribuciones De Paraná para todo entre ríos Todo en comestibles y limpieza Ofertas en hierba aguantadora y sinceridad Hacé tu pedido por Whatsapp y te lo llevamos 343-457-6578 Líder Distribuciones Seguimos disfrutando de la pesca Estamos alimentando, pero ahí salen los que flotan, los flotadores de los triperos Y eso lo cazan, ahora van a ver, ojalá podamos captar alguno cuando lo toman Verá, 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 verá cosa, verá cosa de comer ¡Esa! Excelente, excelente, excelente Toma, che. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Digo con otro. Estaba grabando a la bruja recién ahí en el agua. Que estaba posando. Diego no me dijo nada que traía uno. Otro amarillo. Son amarillos blancos, che. Le falta color a los amarillos. Realmente, realmente el pique que hay es impresionante. Diego, ¿qué está usando? ¿Plomo corredizo o plomo fijo? Plomo corredizo. Plomo corredizo. Plomo corredizo. ¿Acá se estima mucho eso? Estamos acostumbrados, sí, más que nada, a pescar con plomo corredizo. No con aparejos convencionales. Ajá. Pero, viste que ustedes también están sacando parejo el pique para todo. Sí, sí, sí. Yo estoy con un plomo fijo. En el concurso se usan aparejos convencionales para poder pescar con dos anzuelos. Con dos anzuelos, claro. Efectivamente. Bueno, allá vamos la otra lancha. Allá los muchachos, mirá cómo viene. ¿Quién es el que lo tiene ahí? Juan. Juan. Juan, Juan, Juan. Para que vos veas que la barra es grande, Juan, es de Villa Guay y pesca para la barra nuestra. Qué grande, Juan. Che, qué pescador. Mirá. Hermoso amarillo, Juan, ¿eh? La verdad que sí, lindo, lindo. Lindo amarillo. ¿Cuánto lleva hoy, Juan? Como seis. Ah, bien entonces. Excelente. Bien ahí, bueno. Es mentira. Ahí viene el otro. Mirá, sin cortar, ¿eh? Sin cortar. Otro más. Ahora después, cuando terminemos de grabarlo a los chicos allá en otra embarcación, vamos a hablar un poquito de Diego también del evento, del concurso. Relevamiento en la cancha de pesca de la fiesta del bagre de Gualello. Tres especies. Mirá, otro amarillo. Qué lindo amarillo también. Che, espectacular. Muy buen amarillo. Hoy estamos encarnando con tripero de sábalo. Y, por supuesto, guarda lomo. ¿Eh? Bueno. Dos amarillos, mirá. Casi un doblete. Espectacular. A ver. Medida Diego, ¿cuánto era? 33. 33 centímetros la medida mínima. Estos dan seguro. ¿Eh? Mirá, qué hermoso, amor. Qué hermoso amarillo. Muy buenos amarillos los dos. Bueno, seguimos, seguimos, ¿eh? Seguimos. Una actividad a la tarde impresionante. Imagínense en la hora que ya estamos llegando a la tardecita. Acá yo vengo con otro. Para mí, esto puede llegar a ser Moncholo. Puede llegar a ser Moncholo. Sí. Mirá. Mirá qué amarillo. Mirá qué amarillo, Nico. Mucho. Y me traigo un hilo también. Por razón venía tan pesado. No sé si es más grande que el tuyo, ¿eh? ¿Es grande este? Mirá que es grande este. Es del mismo tamaño que sacó el Nico. Ah, el mismo tamaño que el Nico. ¿Verdad que acá hay discusión? Empatamos, entonces. Acá hay discusión. ¿Empatamos? Sí, empatamos, empatamos. Hermoso, hermoso amarillo. Es espectacular. Vamos a ponerlo así. Mirá que sería más lindo. Mirá lo que es eso. Hermoso amarillo. Este también va para el frito para mañana. Olvídate. Mañana hacemos frito. Sí o sí acá en la isla. Con los chicos de Gualeguay Galarza. Escuchá, Diego. Dijimos. Amarillo, Moncholo y Bagre. Perdón, y Lagunero. Lagunero. Y Lagunero. Tres especies. Tres especies. ¿Cuánto va de la inscripción? 24.000 pesos hasta el 20 de septiembre. 24.000 pesos hasta el 20 de septiembre. Pero eso no es nada. La inscripción es un regalo. ¿Sabés por qué? Tirame una idea así nomás. No ampliemos, ¿eh? Después vamos a ampliar. ¿Cuánto hay más o menos en premio? Estamos arriba de los 4 millones de pesos en premio. ¿Escuchaste? 4 millones de pesos en premio. Gualeguay te espera. Vamos, vamos, Martino González. Qué tirón. Bueno, Martino. Qué pedazo de saque que te pegó, ¿eh? Te justaste, loquita. Eso me caigo. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Por ahí no es una palometa bien grande. Ya estamos llegando a la tardecita. Mirá, pará, Martina. Mirá, yo le voy a mostrar a la gente. Mirá qué hermoso atardecer. Increíble. Mirá. Ay, Dios. A ver, ¿qué es? Que no teníamos. Mirá. Mirá qué amarillo. Bueno, escuchá una cosa que te voy a decir. Me parece, Martina González, que ahora sí este es el más grande. Me parece a mí que este es el más grande. Digo, les dije desde hoy. Esta caña a mí me da una suerte. Me da suerte esta caña. Esta caña me da suerte. Te da suerte. Pero mirá qué hermoso amarillo. Mirá. Diego, qué amarillo, ¿eh? Sí. Sí. Impresionante. Impresionante. Bueno, yo diría, ya está asegurada la fritanga de mañana al mediodía. Pa. ¿Eh? Yo le quiero recomendar a todos los papás de todos sus hijos pescadores, yo a los que le quiero recomendar que para un regalo del niño, de su cumpleaños o de cualquier fecha especial, yo digo que el mejor regalo es venir aquí o acampar o venir a pescar en la isla, porque el río, la naturaleza y pues estar aquí en familia creo que es el mejor regalo. Olvídate, Martina. Aparte no hay nada más sano que esto. Exactamente. La pesca, los amigos y seguir disfrutando. Mirá, con un hermoso amarillo, ¿eh? Mirá lo que es de amarillo. Impresionante. Bueno, Diego, con un atardecer increíble a tu espalda, realmente increíble. Bueno, los bagres están. Sí, están, olvídate. Y muy importantes. Hoy está un poco flojo el pique, pero están, están y de muy buen porte. Vos viste, todos los que hemos sacado han sido de buen porte. ¿Carnada? Sí, prevalece más que nada el tripero de sábalo, con lo que más sale. Con lo que más funciona. Sí, y las tres especies las sacás con tripero de sábalo. Con tripero de sábalo. Pero la carnada para el concurso es libre. Es libre. La carnada es libre. Cada uno elige su carnada. Un consejo que uno le da es el tripero de sábalo. El tripero de sábalo. Escuchá, después la modalidad de pesca es anclado. ¿Anclado? Anclado. Se puede pescar hasta con dos banzuelos. Este año vamos a tener fiscales fijos. O sea que cada diez piezas que tenga cada embarcación, va a tener que arrimarse a un fiscal para poder fiscalizar sus piezas. Para poder fiscalizar. Bueno, eso tiene una virtud muy linda. Que lo que hace que el pescador se tenga que levantar del pozo donde está pescando, le dé lugar a otro pescador. O sea que está piola. Eso a mí me parece que está bien. Y hace también un poco a la movida. Claro, sí. Nosotros también hemos ido a otros concursos y no incomoda nada ir hacia donde están los fiscales a fiscalizar las piezas. Y es cierto, le da más movilidad al concurso, más posibilidades a todos los pescadores. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Escucha, ¿y cuántas horas de pesca vamos a tener? Vamos a tener cinco horas de pesca. Ah, perfecto. ¿Y la largada qué modalidad va a tener? Bueno, estamos esperando el tema altura del río. El último año, la última fiesta que se hizo, se hizo una largada integral a donde salieron todos juntos. Sí. Y que estuvo muy linda. Las embarcaciones más chicas de 35 HP para abajo, largaron media hora antes. Para no tener el inconveniente de que las grandes las alcancen enseguida. Perfecto, bueno Diego, perfecto, vamos a seguir charlando porque hay mucha tela por cortar en esto. A mí me gustó el fondo que tenemos, por eso me puse a hablar del concurso, porque realmente tenemos un atardecer increíble. Lo que fue el sol hace un ratito, espectacular. Increíble, increíble, realmente. La verdad que es muy lindo. Seguimos disfrutando. Bien amigos, Gualeguay nos espera 8 y 9 de octubre. 8 y 9 de octubre, fiesta del Bagre Gualeguay, donde vamos a compartir momentos muy lindos. El día sábado, día de Peña, se están preparando cosas muy lindas. Y por supuesto, el gran evento, el día domingo, junto con todas las barras pesqueras. Ya hay más de 200 embarcaciones encriptas. O sea, imagínense que va a ser una fiesta realmente esplendorosa. Bueno Marí, yo creo que esto va a ser una fiesta que va a explotar. Y aparte por la particularidad que tiene esta competencia, que ya lo has hablado en diferentes programas. Pero bueno, para los que se quedaron atrás, esto que veíamos en imágenes es parte de lo que se prepara para los próximos días. Pero bueno, después, indudablemente la cámara disfrutando va a traer las imágenes de la fiesta. Por supuesto, imágenes exclusivas. Siempre, siempre, siempre imágenes exclusivas de Disfrutando TV, con imágenes aéreas, imágenes en la cancha de pesca, imágenes con la peña de pescadores. Que la verdad que nosotros nos divertimos mucho con todos los pescadores el día anterior al evento. Así que bueno, por supuesto, eso va a ser la semana posterior al 8 y 9 de octubre, como bien le decíamos. Bueno, pasó una semana más. Pasó una semana más y hay algo que no hemos dicho al comienzo del programa. Pero lo dejamos para que ustedes lo puedan compartir junto con nosotros. El cumpleaños del año. El cumpleaños feliz 3 de septiembre. Bueno, como todos los años, en esa fecha, ¿cumpleaños quién, Cristian? Estamos hablando de una fecha que ocupó toda la semana. Toda la semana. Bueno, vale la pena. Es así, es así. La gente estuvo muy activa realmente. Cumpleaños de Martina. La semana pasada vivimos en familia junto con unas tías que vinieron de Buenos Aires, con Mariel, con Yasmín. Así que bueno, la pasamos realmente muy lindo. Muchos regalos, muchas imágenes, muchos saludos por las redes sociales. Martina hoy no está porque está estudiando inglés. Como siempre decimos, hay días que estudia inglés. Hay inglés que hay que estudiar. Hay que estudiar inglés. Obviamente, obviamente. Pero bueno, a no olvidarse porque la Martín no está. Pero de todas maneras, siempre recordar el canal oficial de YouTube. Disfrutando, te bebes disfrutando de la pesca. Bueno, lo que tiene que ver con el Facebook, con el Instagram. Las redes sociales y las plataformas son fundamentales porque siempre queda ahí algo dando vuelta. Las fotos de Martina tienen que estar colgadas ya del cumpleaños. Y bueno, los regalos. Si quieren seguir emitiendo regalos, están abiertas las plataformas y están abiertas también las redes sociales. Para que sigan no solo mandando saludos, que son muchísimos, sino también regalos. Pero por supuesto que sí. Y los videos. Martina nos dejó encargados nuevamente que les recordemos que nos envíen los videos. Así los podemos compartir con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Próxima semana, atención, atención, atención. Próxima se viene relevamiento exclusivo. Fiesta del Dorado entrerriano en La Paz. Vamos, estamos viajando ya mismo con la barra de los chicos de la Cantimplora a hacer un relevamiento. Y vamos a hablar todo lo referido a la fiesta. Pesca de conceñuelos, pesca con carnada, pesca con mosca. Vamos a pasar un fin de semana increíble, por supuesto. También va a haber vivos, va a haber vivos por las redes sociales. Así que este fin de semana todos activos porque vamos a estar desde el río seguramente o de alguna cabaña allá en La Paz participando y compartiendo con todos ustedes. Bueno, Mario, así nos vamos. Nos tenemos que ir lamentablemente, claro que sí, Cristian. Sigamos comunicándonos a través de las redes sociales, como lo decimos siempre. Todo lo que necesiten saber, tienen la posibilidad de consultar a la producción de Disfrutando TV. Bueno, y el próximo fin de semana espero que ya Martina esté con nosotros. Y vamos a ver. Disfrutando de otro capítulo más de Disfrutando TV. Sí, seguramente que sí. Martina ya va a estar disponible también. Y bueno, gente, nos despedimos. Hasta la próxima semana, entonces, disfrutando esto tan lindo que es, ¿no? La vida al aire libre, la pesca, los amigos y los eventos deportivos de la pesca. Nos vemos. Chau, chau. Adiós, chau. Fue una producción de PC Studio.